Hola gente, estamos en un nuevo video, es una video de reacción a un tema de Arce, se llama Wifi Bueno gente, vengo motivado bastante, ya que en unos días me van a operar y estoy a full con muchas reacciones Y bueno gente, vamos con todo, con todo y en 3, 2, 1... A no ser que sea un tema depresivo y me ponga triste y deje de hacer reacciones, voy a seguir Sin saber cambiarme de rol, fuimos de mal en peor, de repetir el error, llevo 10 años de noches en vela No tengo ni hambre doctor, los días con el tenedor, desayuno en mi licor, se fue el sol y vino la luna llena Expandimos la fe como el ébola, decimos con un todo por ganar, sin cheles ni hora de trabajar He escondido en un parque fumando más, no fuimos de ruina ni de robar, de Galicia acostumbrado a traficar Oye primico, córtate ya que estoy escuchando con el celular Brote un millón, te lo dije, aprendí con mil cicatrices, ya nadie me dice que dices Todos chupan de mi wifi, de noche buscando a la reina, los junkies gritándome wake up De calle vendiendo la cheira, con 14 años en Ortigueira Más de mil me morí como Kenny, por vivir a los rocos y Freddy Cambiando los gramos por tenis, Pablo murió, tu mucha peli Brote un millón, te lo dije, aprendí con mil cicatrices, ya nadie me dice que dices Todos chupan de mi wifi ¿Todo bien? ¿Todo bien? No sé Sin esperar ni una flor, con el alcohol de motor Y ni Dios alrededor, quiero subir y empujar la escalera Ya me quedé sin amor, ahora me siento mejor Soy yo el que guía el reloj, me quedé solo fumando la hueva Tengo más guerra que yo, que dentro del televisor Sin ser el hijito de Dios, sigo en la jungla rezando a la abuela Gane de invertir mi sudor, mi ex son llamándome amor Ya conocí mi valor, y no lo paga ninguna moneda Espere de mi nunca de los demás Más de culo es lo que de rezar Espero mis cenizas en el mar Con mi lita y mi culo de Genova Despierto durmiendo mi paladar El tiempo amagaro la yugular El rey de la calle sin querer más Que ahí fuera todos quieren coronar Quieren coronar, quieren coronar, quieren coronar, quieren coronar Quieren coronar Chupro de un millón, te lo dije Aprendí con mis cicatrices Ya nadie me dice qué dice Todos chupan de mi wifi De noche buscando a la reina Los junkies gritándome wake up De calle vendiendo la cheira Con 14 años en ortigueira Más de mil me morí como Kenny Por vivir a los rojos y Freddy Cambiando los tramos por tenis Pablo murió tu mucha peli Pero tu millón te lo dije Aprendí con mis cicatrices Ya nadie me dice qué dice Todos chupan de mi wifi Chupro de un millón, te lo dije Aprendí con mis cicatrices Ya nadie me dice qué dice Todos chupan de mi wifi De noche buscando a la reina Los junkies gritándome wake up De calle vendiendo la cheira Con 14 años en ortigueira Más de mil me morí como Kenny Por vivir a los rojos y Freddy Cambiando los gramos por tenis Pablo murió tu mucha peli Pero tu millón te lo dije Aprendí con mis cicatrices Ya nadie me dice qué dice Todos chupan de mi wifi Bueno gente hasta acá la reacción Voy a decir que lo que más destacó Del tema para mí es el flow Y esa base estuvo tremenda La instrumental fue tremenda El flow me encantó La fluide todo eso Lo que me gustaría a mí Es que hubiese puesto más letra Que no vaya más a lo mismo Que si está hablando de superación Que hable de más cosas Tipo no sé Así sentí yo que iba muy a lo mismo Pero bueno gente Si ustedes lo sintieron diferente Está bien Espero que les haya gustado el tema A mí me gustó el tema Me parece un buen tema Recuerda gente Disfrutar este tema Otra vez si lo quieres escuchar Pasarte por mi tema En la descripción Y también recuerda Que si estás aquí Es porque el rap nos unió Yeah Yeah